Dale duro a ese pilón Que en el monte hay mucho palo Y mi papá lo sabe hacer Ya me duele la cabeza De tanto darle el pilón Para engordar un cochino Y comprarme un camisón Y mi papá lo sabe hacer Allá arriba en aquel cerro De matrimonio civil Se casó la bemba y burro Con el pesco y el sueño Y la saqueta se cree Que todo se lo merece Y vive en un piezo en rancho Que el viento se destremece Y yo, y yo Yo no quiero un brazo Y yo, y yo Porque tiene amantadura Y yo, y yo Yo quiero unos solteritos Que huele a pinca amadura Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Y yo, y yo Y yo Y yo Que en el monte hay mucho palo Y mi papá lo sabe hacer Y yo, y yo Ya me duele la cabeza Y yo, y yo De tanto darle el pilón Y yo, y yo Para engordar un cochino Y comprarme un camisón Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.